780 puntos de pasión Venga, démosle pasión al Al tendero para que no esté cosas Que... ¡Hostia puta! Un gato muerto en el... ¡Hostia puta! ¿Por qué hay un gato muerto en el suelo? ¡Oh! ¡Qué mal rollo! ¡Hostia colega! ¡Qué mal rollo! ¿Por qué? ¿Por qué hay un gato muerto Tirado en medio de la... No se puede hablar con él Ni reacciona de ninguna forma Ni sale marcado como... como... Como un individuo en el mapa Es un puto gato muerto No es una alfombra Es un puto gato muerto aplastado en el suelo ¿Cuál es el problema De la persona que tomó una decisión extraña aquí? Me ha pedido que la acompañara para venir de compras Porque le ha dado miedo el gato muerto del suelo Me pregunto si a Inotel le gustará Ese gato muerto del suelo No, no puedo, no puedo, vale El director de Foxhore viene por aquí muy a menudo Por lo visto le gusta matar gatos Entiendo